...entendido que existe en Chile para millones de familias. Íbamos a juntarnos mañana, pero creemos que la urgencia del momento amerita hablar hoy día y hacerlo además de manera unitaria, pensando en las millones de mujeres y familias que hoy día lo están pasando mal y tienen angustia, tienen miedo y tienen desesperanza. Y en ese contexto creemos que el país merece de nuestro trabajo unitario y nuestro trabajo unitario parte por consensuar cosas mínimas. Y dentro de las cosas mínimas es pedirle al presidente que entienda que hoy día su gestión es fundamental y que frente a horas críticas para nuestro país, el presidente Sebastián Piñera y su gobierno nos están empujando a una estabilidad absolutamente precaria. La incompetencia de la gestión del presidente de la República no solo ha generado una serie de políticas públicas inadecuadas, que son absolutamente ineficientes en momentos tremendamente duros y complejos, con ayudas que no califican para la ciudadanía, que cuando la ciudadanía trata de acceder a ella se encuentra con un signo en rojo que señala que no califica o porque son muy pobres o porque son muy ricos para el Estado. Y además eso hace que no puedan sentirse amparados y protegidos por el Estado y en este caso el gobierno, quien gobierna. Y frente a la única esperanza que tienen, que vislumbran, que ni siquiera es para todos, solo para nueve millones de personas, el gobierno aparece bloqueándosela. Lo que obviamente enfrenta a hombres y mujeres a una situación de desesperanza completa. Acudiendo al Tribunal Constitucional, el presidente de la República no entrega una salida a las necesidades de la ciudadanía y por el contrario la arrincona y la humilla, generando un ambiente que es absolutamente enrarecido. Y vemos con estupor y con, debo decirlo, también con profunda frustración que el presidente de la República se empeña una y otra vez en gobernar para la inmensa mayoría del país, incluso para los propios. Y quiero decir acá, porque lo decíamos ayer y lo hemos comentado con Paula, que uno no entiende cómo no se visualiza que con la responsabilidad que ha tenido Chile en años, que con los ahorros que tiene, que con su infinita capacidad de poder endeudarse. Hoy día somos de los países con menos deuda neta y bruta en el mundo. Creo que nos ganan dos países. No es más audaz para proteger a la ciudadanía. En 82 el país se endeudó en un largo periodo de tiempo en 90.000 millones de dólares. Hoy día, hoy día el país no es capaz de hacerlo por las familias. El 82 lo hizo por la banca, alegando que había que proteger los empleos. Hoy día necesitamos que se haga por las familias de nuestro país. Y en ese contexto, Paula va a continuar. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Jimena. Gracias a todos ustedes por acudir a este llamado. Yo coincido con el diagnóstico que Jimena entrega y con la situación por la que estamos atravesando como país y queremos ponernos también del lado de las soluciones. Creemos que a pesar de todo esto que Jimena ha descrito, aún el gobierno tiene y el presidente Piñera tiene la oportunidad de inventar esta seguidilla de errores que solo han entregado incertidumbre y malestar en la población. Presidente Piñera, no siga peleando contra los chilenos y chilenas que más necesitan. Por el bien del pueblo de Chile, es imperioso que retire el requerimiento que hizo ante el Tribunal Constitucional y entregue calma a su país. Igualmente, creemos urgente que adopte las medidas para otorgar una renta básica universal de emergencia, como se le ha venido planteando desde hace ya mucho tiempo. A cada familia de nuestro país, una renta básica universal de emergencia que les permita poder planificar los meses que vienen, tener la tranquilidad e ir retornando poco a poco a una cierta normalidad. La renta básica universal de emergencia que proponemos es de un monto mínimo de 600.000 pesos mensuales hasta diciembre del año 2021. Y de esta manera también se hace necesario, para el debido financiamiento de esta propuesta, llevar adelante las modificaciones tributarias que permitan garantizar, como decía, el financiamiento de las medidas necesarias para el enfrentamiento de esta crisis. Esperamos que en este momento el país prime la sensatez. Escuche y deje de darle la espalda a Chile y gobierne. Muchas gracias. ¿Se abren preguntas si alguien lo desea? Hay silencio. Sí, me da mucho interés, me parece. Oye, nosotros la verdad es que con Paula creemos que hay que pasar a las propuestas. Ayer hacíamos ya desde nuestro comando propuestas en el orden de sentarnos a conversar. Hoy día se lo he señalado al ministro de Hacienda. Creo que hay que buscar un camino que permita enfrentar el camino que viene por delante, que es muy complejo. Y como nos recordaba hoy día muy bien Yasna, nadie se humilla por la patria. Lo dijo Eduardo Frey Montalva hace años atrás. Y hoy día, Paula y yo, de manera humilde y franca, le pedimos a Sebastián Piñera, al presidente, piense en la patria, que piense en el país. Y que obviamente al hacerlo va a gobernar por hombres y mujeres que requieren que él se ponga en el lugar de los que hoy día no tienen. Y que sin la ayuda del Estado no van a poder enfrentar esto más que los que han puesto. De cada cuatro pesos, lo hemos repetido tantas veces, tres lo han puesto en los trabajos. Gracias. Gracias. Gracias.